¿Qué es el estudio del partido? ¿Qué es el partido? Siempre hay cosas para corregir y cosas para ratificar. Me parece que hubo dos partidos, uno hasta la expulsión y otro luego de la expulsión. En el primer tramo, 11 contra 11, tenemos que encontrar mejor el hombre libre en la presión salida del rival. Guachipato nos vino a presionar muy alto y nosotros tenemos que encontrar soluciones a ese tipo de presión. Y el partido cuando se destrababa y nosotros conseguíamos ir ganando, pases entre salida, juego y ataque, quedaron un poquito más equilibrados ya que Guachipato tuvo dos opciones, cabezazo de montes y una volea de parmesano. Entonces, dominar el juego, atacar, pero siempre equilibrado para que el rival no tenga opciones de contraataque, que fue lo que sucedió. La segunda parte del partido empieza en la expulsión. Guachipato modifica el sistema, pasa a jugar 4-4-1. Palmesano y Silva por dentro, por fuera Briseño y Martínez con sale de punta. Por lo cual ya la salida no era asfixiante y teníamos que encontrar otras soluciones. Soluciones en campo rival, para encontrar espacios a partir de acciones combinadas o espontaneidades talentosas, producto de inspiraciones de jugadores. Y así se desarrolló el partido hasta el final. En Guachipato apostando al contraataque, nosotros dominando el trámite por superioridad numérica y por lo que planteaba el rival. Y en el aspecto técnico creo que tenemos que mejorar la precisión. Estuvimos un tanto imprecisos en el día de hoy. A medida que nos acercábamos al área rival, al arco rival, se notaban malas imprecisiones o algunas decisiones desacertadas, que vinculo con el cansancio lógico de una pretemporada tan dura. Nosotros recién vamos a descansar mañana, después de 14 días, donde se incluyen tres viajes, y de vuelta a Coquimbo y de vuelta a Concepción, cuatro. Entonces, ese estado de fatiga física y mental puede que conlleve a tener algunas imprecisiones. No me voy preocupado, me voy ocupado como siempre. Aún lo dije ganando, siendo muy superior al rival, siempre hay cosas para corregir. Hoy fue un empate, un trámite con las características que detallé. Como siempre, la frialdad de análisis y el trabajo a partir del primer día de la semana, que va a ser el día martes. Pregunta a Leonardo Mura, de Radio ADE. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo estás? Buenas tardes. A propósito del tema de imprecisiones, ¿nos podría comentar un poco lo que fue esta posición de Marcelo Díaz en la línea defensiva, que se le dio en la primera parte con algunos problemas, y después ya en la segunda parte del duelo se le veía jugando desde mitad de cancha, remando el juego de la U? Bueno, nosotros decidimos esa posición de Marcelo Díaz, no solamente por el aspecto ofensivo, porque nos da un primer pase muy bueno, muy claro, sino por el aspecto defensivo de cubrir mejor el ancho del campo, con dos centrales y dos laterales, que trabajen, en el caso de Gómez y Marcelo Morales, contra los laterales rivales. Para eso necesitábamos un desplazamiento de tres jugadores, más el lateral opuesto, para quedar con una línea de cuatro cuando trepamos con un lateral al lateral rival. Marcelo lo venía haciendo en pretemporada, alternado con la posición que se lo vio contra Católica, que fue por delante de esa línea de tres, en su momento, expliqué que Católica nos venía a presionar con tres puntas, en su momento eran Pinares, Castillo y Cuevas, y van a venir a presionar a Ojeda y a los dos centrales, entonces Marcelo jugando a la espalda iba a ser el hombre libre, 15 metros más adelante, con su prioridad numérica, y que iba a permitir tener la fluidez del juego mayor y más avanzada. En el caso de hoy, decidí, por el primer motivo que le di, que el primer pase sea de Marcelo, y en el segundo tiempo no hizo falta eso, porque Guachipato tenía un punto menos. Entonces ya con los dos centrales podíamos sostener a nueve, en las bandas estábamos equilibrados, y en el segundo tiempo tomé una posición más avanzada debido a ese motivo. Continúaré la alegría de la magia azul. Hola, buenas tardes. Consultar primero por Maximiliano Guerrero, su positiva evaluación con respecto a su lesión, que le permitió jugar bien. ¿Cómo lo vio? Maximiliano, bien, bien. Sabía que para él no soportaba todo el partido, porque no pudo entrenar con normalidad post-católica, inclusive estuvo esa noche hospitalizado, se le hizo la máscara de regreso a Santiago, entonces él estaba en condiciones de jugar, mi duda era si iba a soportar los 90 minutos, cuando vi, creo que a los 20 y pico, 30 minutos del segundo tiempo que lo estaba sintiendo de lo físico, decidí poner un jugador fresco en lugar de él, pero bien, bien, gracias a Dios, recuperado de la lesión y con la máscara por precaución. Y lo segundo, bueno, ya van cuatro minutos, solo queda uno antes del torneo nacional. ¿Ha conversado, Doña, en concreto con la DGC Sur, en relación a si falta alguna pieza, ya sea en defensa, tal vez en medio campo? Llevamos cinco, con el de Serena, llevamos cinco. Pero bueno, es lo mismo. A mí me falta algo que es muy importante, y es observar en el día a día a los jugadores que vienen de la selección. Son cuatro, con bastante participación el año pasado, entonces ya el día martes entrenarán con nosotros, y hablaremos con la dirigencia, con la gerencia deportiva, al mismo tiempo que voy viendo a estos cuatro jugadores, cómo se desenvuelven en el día a día, si realmente tenemos necesidad o no de incorporar. En Coquimbo yo dije que de regreso a Santiago, fueron pocas horas, fueron dos días y medio, entrenamiento, recuperación, y ya el viaje aquí a Concepción, así que todavía no nos hemos reunido. Y digo, hay un elemento de evaluación muy importante, que es incluir en el plantera a los jugadores que mencioné. Siguiente pregunta, Mario Puente, de La Voz Azul. Hola, profe, por acá. Siguiendo un poco la línea de aquí de la compañera, ¿Usted cree que este es el equipo quizá más titular que puede tener la U, y también consultarle, como usted menciona, ver los cuatro que están en el preolímpico? ¿Dónde ve a Lucas Azadi en este esquema que hoy está jugando la U? Bueno, a mí me parece que nunca propongo un equipo titular definitivo, ¿no? El equipo ganando, jugando muy bien, al otro día se compite otra vez por un lugar en el equipo. Me parece que nadie tenga asegurada la titularidad. Es la clave para una competencia en el día a día, que es lo que realmente hace subir de rendimiento a los futbolistas, ¿no? Con respecto a los chicos del preolímpico, los tengo que ver con mi forma de entrenar, con mi modelo de juego. A priori le digo que Lucas Azadi es un jugador de tres cuartos de cancha. Jason Fuentealba es un volante ofensivo enganche, de características similares, quizás con algunas diferencias que quiero chequear entrenándolos. Renato Cordero es un 6-8, lo dije. Se formó como mixto, trabajó como 6 en una selección, y a partir de ahí jugó en el primer equipo en las dos posiciones. De hecho, el año pasado comenzó jugando en su participación como un medio centro y terminó como mixto. Bueno, y después tenemos a Ignacio Sáez, que es arquero. Es sobre a priori las características a partir de las funciones que se desempeñaron. Lo que yo quiero es entrenarlos en el día a día y terminar de conocerlos. Bueno, así finalizamos conferencias. Muchas gracias. ¿Coleo? Sí, para el... No, pero dime de un poco. Una última para Gustavo Carlos Campos. Carlos Campos. Se presento yo. En su tiempo. Carlos Campos, de Diario de Concepción. ¿Está bien? Sí, un año molestándolo acá en Tocabal. Ah, bien, muy bien. Preguntarle justamente a Gustavo por Guachipato cómo era un periodista de cara a lo que va a ser un 2024 muy intenso. A mitad de semana el técnico Javier nos decía que Gustavo había sido muy gentil con él de conversar algunas cosas en torno al plantel, a la institución. ¿Cómo proyecta lo que va a ser este 2024 de Guachipato? Cuando hablo de Guachipato es muy difícil no emocionarme, porque ya es un sentimiento muy grande para mí. Entonces cuando uno habla de las emociones dice 100% lo que siente y no lo que piensa. Lo primero que quiero es que el escudo tenga cuatro estrellas la semana que viene. Es un deseo muy profundo. Se lo dije a los jugadores, se lo dije a Javier. Que realmente de corazón deseo eso. Después de la calidad humana y profesional del plantel la conozco después de una convivencia de 12 meses. Es un plantel que es familia. Y cuando uno juega con seres queridos, con amigos defiende la causa con mucho más templanza, con mucho más carácter, con mucho más determinación. Sumarlo a jugadores que fueron refuerzos, hicieron más rico al plantel. Cuerpo técnico muy capaz. Muy, muy capaz. Todos sus componentes. Un club ordenado, alineado. Así que me parece que el análisis, el pronóstico y mi deseo es que le vaya muy bien en este domingo 24. Creo que están todas las condiciones dadas para que así sea. Y que empiece el próximo domingo con una estrella más. Me llenaría de orgullo. Gracias. Muchas gracias que estén bien.